Hola gente, aquí te parece, no te queda un nuevo video para el video, lo que te ves es el video y este video lo vamos a hacer mañana, es que hoy día nos vemos en el stream de Instagram, en el stream de Instagram, en el chat, 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 vamos a hacer retos, retos para mí, vamos a ver.